el 2 al 76 está temporal pimentando con las novedades de ojo a la remate de vía dice ame romero que ya pone su balón al corazón del área para usar a intenta montar la contra mandiña por el centro amenazando con el disparo exterior remate a media altura y estando después la para mandiña el remate a media altura ojo se podía hacer daño a la consola ame romero segundo palo donde llegaba a la posición de pibón de esperaban de canes en el mano de vía da silva a la cáncer vela de torreblanca ojo a la con de su para deja para mí romero podía enganchar el disparo lo intenta ahora el pisadita para mandiña así llegó el primer tanto el plato suelta gol 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 del torreblanca el torreblanca es el vídeo la trata queda suelta el disparo de una y la vida está con buena diestra gol 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 con la franada no está espectacular a celia y el diente también no nada de romero en esta segunda parte han tenido hasta cuatro ocasiones claras de golf ojo